que dicen que el carácter siempre triunfa sobre el talento, es decir ¿cuántos entrenadores han conocido jugadores talentosos, jugadores que dicen es buenísimo pero que no ha llegado arriba? ¿Y cuántos jugadores hemos conocido que no tienen ese talento pero en cambio han sabido llegar arriba? Pues es porque creo que el carácter es más importante que el talento y el carácter engloba el trabajo, el sacrificio la capacidad de resiliencia de este jugador la capacidad de encontrar su modus vivendi en el baloncesto y sobre todo la capacidad de solucionar y de gestionar sus problemas